Carlos Moreno, Israel Arrieta, Romana Costa y Luisa Larcón Categoría hasta 95 kilos Están haciendo los últimos ajustes Están haciendo los últimos ajustes Ramón Martínez, Carlos Moreno, Israel Arrieta, Romana Costa, Luis Alarcón Martín Flores, Omar Chagarría, Ángel Ochoa, Eric Negrete Fabián Ballesteros, Enrique García, Raúl Cifuentes Luis Barreto y Julio César Hernández Listo, listo el primer cometidor al silbatazo Ramón Martínez, hasta 95 kilos Lleva una ¡Tres vueltas! ¡Tres vueltas! ¡Cinco vueltas! ¡Venga, venga, Ramón! ¡Seis vueltas! ¡Listo, abro, siguiente, Carlos Moreno!